Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, no les voy a mentir, estoy profundamente disgustado como pequeño accionista, propietario de dos abonos desde hace mucho tiempo y con más de 48 años siguiendo como profesional de la comunicación al Real Zaragoza. Final del partido, de la temporada y de la Romareda, que será remodelada desde el próximo 28 de julio con el derribo de la grada del Gol Sur. Empate a uno en el marcador con goles de Mourinho en el minuto 58 y de francés en propia puerta en el 88. 22.183 espectadores en el estadio municipal, saque de honor de Ramón Vila, el primer goleador zaragudista en la Romareda en 1957 y unos actos finales de escasa calidad, en mi opinión, con muchos asientos arrancados de la grada sur por parte de la afición como recuerdo. Pitada del público no sólo por el empate otra vez en los minutos finales sino por el fracaso deportivo de la temporada y el abucheo a los futbolistas cuando se han ido a despedir al Fondo Norte. Muy poco más que decir de un partido que ha sido la continuidad de una temporada con un empate en los últimos partidos ante un equipo que tampoco se jugaba nada en esta confrontación el Albacete. Adiós de López Toca como árbitro a petición expresa del colegiado. Apenas hubo oportunidades en la primera parte, mejor en la segunda mitad, en su arranque por parte del Real Zaragoza, pero los cambios finales desorientaron al equipo que pudo incluso perder ante el enfado creciente de los seguidores zaragocistas. No sé qué va a pasar la próxima temporada. ¿Cómo será el matrimonio de conveniencia de Juan Carlos Cordero y Víctor Fernández? ¿A cuántos jugadores se podrán quitar del medio? Los que van a fichar que tienen que ser de calidad contrastada y el proyecto deportivo del Real Zaragoza que pasa por una transformación absoluta en el plano deportivo y una mayor claridad y transparencia informativa de la propiedad. Con los de siempre, la oligarquía que no cesa de estar por en medio y buscar sus intereses. Los constructores, entidades bancarias, políticos, hijos de la burguesía tradicional y de izquierdas, medios de comunicación e intermediarios con los inversores que solamente buscan el negocio de la nueva romareda. Es lo único que han cerrado. Que era fundamental reconstruirla por la seguridad de los propios asistentes, pero sin olvidar un proyecto deportivo serio para no estrellarse en un fracaso como el de esta temporada que acaba de terminar afortunadamente.